Cuando ocurrió el tema del discurso del presidente Luis Abinadero, su rendición de cuentas del pasado 27 de febrero y entrevistaban a diferentes personalidades, uno veía muy horondo, muy contento a Omar Fernández, el diputado por el Distrito Nacional y también el heredero, el heredero del poder que puede con toda su trayectoria otorgarle, donarle el presidente Leonel Fernández y estaba dándole declaraciones a la prensa y le dijeron, pero venga acá, usted apoya el boicot de los diputados del PRD y del PLD, usted no lo apoye porque está aquí, dice él que estaba obediendo a la obligación que tiene como diputado de fiscalizar al gobierno, que esa es su labor, su deber, y claramente en acción, en desacuerdo con el retiro de esos legisladores, tanto como le decía del PLD como del PRD. ¿Qué pasa? Cuando termina la locución del presidente Abinader, lo que se ve, y eso me lo dijeron periodistas que estaban cubriendo el evento, se ve a un Omar Fernández con un truño, molesto, de hecho no dio declaraciones. ¿Qué fue lo que pasó? Oh, está clarísimo con el tuit del alto dirigente de la Fuerza del Pueblo y delegado del partido ante la Junta Central Electoral, ¿no? Es Manuel Crespo. Dice lo siguiente. Directamente, a la parte coral de la Fuerza del Pueblo, lo está haciendo al hijo del rey, lo está haciendo a Omar Fernández. ¿Qué pasó dentro, señores, en la Asamblea Nacional, donde el presidente dio su discurso de la supuesta rendición de cuentas, porque eso ningún presidente da, no da rendición de cuentas nada. Precisamente, hubo una discusión entre legisladores de la Fuerza del Pueblo que querían retirarse, haciéndose eco del acto de protesta del PLD y del PRD, y otros que querían quedarse, como el caso de Omar Fernández. La discusión fue muy agria. Omar Fernández no habló mucho. De hecho, él se molestó porque no entendía que no era el lugar hacer un show delante de todos, mostrar ese desacuerdo delante de todos, incluyendo, por supuesto, a la oposición, y mostrando, como lo hace en este tuit Manuel Crespo, la debilidad y la lucha interna, acre, profunda, que está manifestando la Fuerza del Pueblo. Y miren que las cosas se siguen complicando, porque ayer yo también pude leer una información en el nuevo diario donde el alto dirigente también de la Fuerza del Pueblo, Fernando Fernández, alerta que en República Dominicana habrá que surgir líderes decididos, o jugamos todos, o se rompe la baraja. Oigan lo que está diciendo también Fernando Fernández, el mismo día que habla Manuel Crespo, y dice que la sociedad va a demandar que surjan estos líderes decididos, dice que el liderazgo político de hoy ha sido muy pacífico, muy consecuente, y yo diría hasta permisivo con esta situación. Yo creo que muchos dirigentes de la Fuerza del Pueblo, debido a su recorrido, debido a su experiencia, pues le han leído, lo voy a decir, señores, todo suena mal, pero creo que es lo más conveniente. Tápense la nariz. Tápense la nariz, los oídos después, y los ojos también, aquel clásico del monito, que se tapa, que se cae, los ojos, vaina, boca, oreja y toda la cosa. Leyeron lo miao al alto liderazgo, tanto del PLD como de la Fuerza del Pueblo. Por ejemplo, ellos aparentemente han pactado con el gobierno para dejar que gane. Lo han hecho. Yo creo que lo han hecho. Yo creo que sí. Yo creo que ellos han leído que tanto Danilo Medina como Leonel Fernández lo van a dejar que gane, porque así ocurrió en las municipales, se clavaron lo cobalto de logística, lo han denunciado incluso otros dirigentes que no están activos dentro de la Fuerza del Pueblo, pero se reconocen leonelistas, como el mismísimo Víctor Díaz Rúa, como ya yo he dicho en innumerables ocasiones, que se manifestó al respecto. Parece que está muy obvio, de acuerdo a la experiencia de ellos y las cosas que van viendo, que se va a dejar que este gobierno gane, se siga entronizando y sabiendo que cuando un gobierno va en su segundo periodo es muy peligroso, pero aparentemente ellos lo han leído. No hay tutía. Lo creen ellos. Yo sí veo que la crítica de Crespo fue a un grupo, no solamente Omar. Omar entiendo que debe estar incluido porque es legislador y se quedó también, sino un grupo de legisladores. Mira, en el contexto de la rendición de cuentas, yo vi muy mal el retiro de la bancada peledeísta y peledeísta. Y lo vi mal. De alguno, ¿no? Porque Castillo se quedó. No, pero que él fue senador. La verdad es que diputado entero se fueron. Pero los senadores también habían participado en una reunión previa donde se había acordado eso y del Senado no aceptado. Y yo lo vi mal, no por el hecho per se de retirarse, que es una especie de protesta política que se estila a hacer. Y no lo veo mal. Cada partido tiene derecho a eso. Ahora bien, en el contexto de que el propio PLD había criticado eso en el pasado cuando se lo hizo el PRM y la Fuerza del Pueblo a Danilo en el 2020, ahora que se lo haga el PLD es retaliación, pareciera, ¿verdad? Como que se están contradiciendo. Porque en ese momento ellos criticaron esa acción del PRM que era contraria a la democracia, a la salud de los partidos políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora que cada vez que el gobierno pone un huevo, la oposición dice, no, pero que el otro hizo peor. Como que es una luz verde. Si yo me robo un millón, si usted se roba un millón, yo me puedo robar dos millones porque me toca. Entonces, dos de esos aciertos no hacen un acierto. O sea, porque el otro lo hizo mal, lo puede hacer peor. Entonces, si usted ha mantenido eso como discurso, criticando al gobierno, ¿cómo es posible que usted ahora utilice la misma táctica de hacer lo que usted estaba criticando? Por eso yo lo vi mal. Ahora bien, con relación a lo que tú señalas, Edwin, de que posiblemente el PLD haya pactado con el... No creo que haya pactado con el gobierno para dejarlo ganar. Lo voy... ¿Tú crees que lo modifico? Vamos a hacer una modificación tácitamente. No, porque si tú me dijeras... Ya, vamos a eliminar el tácito. No, si tú me dijeras a mí... Pacto y vamos a citar tácitamente. Si tú me dijeras a mí, por ejemplo, la oposición está preparada para ser derrotada es otra cosa. Ahora no puede vender eso. Y yo pienso que no es así. ¿Por qué? Porque el propio hecho de que faltaran recursos en las municipales, lo que me dice a mí es que se está articulando la oposición para combatir en las generales. Estratégicamente, porque el poder presidencial es donde está la mayor sombrilla del poder. O sea, Luis está recogiendo haber ganado las presidenciales como lo recogió Hipólito. ¿Recuerda dónde Hipólito entró? La mayoría legislativa era del PLD. O sea, tú sabes que Luis está mostrando haber ganado las municipales. Las municipales. Las municipales. ¿Está mostrando? Sí, eso es lo que tú estás diciendo. No, no, no. Yo digo que el resultado de las municipales viene por haber ganado las presidenciales. Y es una cosa que lleva a la otra. Como Hipólito hiciera, luego ganó la presidencia, barrió en el 2000, en el 2002 barrió a medio término y después pierde el poder. Entonces, en ese momento, en ese momento, el PLD no se articuló para dejar a Hipólito ganar. Si no, todo lo contrario, se replegó, se recogió a término medio y Hipólito barre para luego tratar de quitarle el poder en el 2004 como efectivamente lo hicieron. Yo pienso que la oposición se está, el PLD por lo menos, se está articulando en ese sentido. ¿No? ¿Qué es lo que yo veo de la fuerza del pueblo y del PLD? Realmente. Que aquí, con el resultado de las municipales, donde Leonel Fernández y la fuerza del pueblo esperaban un resultado distinto, esperaban una mayor participación de ellos. Bueno, como yo soy el líder, como yo soy Leonel Fernández, como, y las encuestas me dan que yo voy a ganar, en las municipales va a ser, ¿verdad?, decisiva. Y la estrategia era, bueno, obtener mayoría, aunque sea mínima, pero mayoría de votos en las municipales para con eso usarlo como aval y forzar una alianza en primera vuelta en torno a su candidatura. Pero como ahora salió al revés y el PLD está por encima, fíjate ahora cómo sale la encuesta de Redelige, ¿verdad?, muy, digo, ahora en febrero, muy parecida a la anterior, donde todavía sigue poniendo el revés por encima. Entonces, ellos están tratando de batallar eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Siempre, siempre, el que esté en segundo, ¿con quién pelea? Con el que está primero. Y fíjense cómo el gobierno actual a quien ha martillado evidentemente es al PLD. Sometió a los jefes funcionarios del PLD, de Danilo Medina, sometió a la familia de Danilo Medina, no así con la gente de la fuerza del pueblo. Y ante toda esa adversidad del PLD, que le ha pasado de todo, y la tranquilidad con la que ha obrado la fuerza del pueblo, que se ha alimentado de lo que han salido del PLD, se ha alimentado el PRM de lo que han salido del PLD, y aún así el PLD queda por encima de la fuerza del pueblo. Entonces, ahora lo que vemos es una lucha entre la fuerza del pueblo por desplazar al PLD, que es quien está en segundo lugar. Entonces, yo veo ahora y no me va a sorprender todos esos cañones perfilados hacia el PLD. Aquí lo que llama la atención es el hecho de que Crespo, diciendo eso, coño, estamos recibiendo aquí los resultados, nosotros enfrentamos a este gobierno para tratar de posicionarnos en segundo lugar y ustedes, en vez de asumir la oposición para que la oposición que siguió con el PLD venga con nosotros a la fuerza del pueblo, viene y se le hace el juego al PRM. ¿Qué es lo que están buscando? A propósito, yo tengo una explicación de eso, a lo mejor van a decir que estoy loco, pero me lo dijeron y luego es por qué. A propósito del último que decía Edwin, el señor Julito Hasim estaba diciendo, a propósito de lo que él dice para reafirmarlo o apoyarlo, decía que de alguna manera Abinader había hecho el acuerdo con Leonel Fernández para dividir el PLD. Oye lo que decía Julito Hasim que no lo veo descabellado y es lo que tú decías, había hecho el acuerdo con Leonel Fernández para dividir el PLD para que él fuera presidente. A cambio, obviamente, él iba a encarrirar o poner en camino a su hijo, a Simba, porque él sabe que ya va de salida. Y a Danilo, déjame a mi familia tranquila, déjame a mí tranquilo y yo te voy a apoyar en esta reelección. Por eso es que hay ese pacto entre Leonel y Danilo para apoyar la reelección. O para darle paso para darle paso. Para darle paso. Por eso recogí tácitamente. Para darle paso, exactamente, no lo veo descabellado. Miren, ¿se acuerdan que las semanas pasadas, hace dos semanas, hubo la inauguración del nuevo set de S&N? Y ahí estaba el presidente, estaba casi toda la cúpula empresarial y política. Una persona que estaba trabajando ahí, trabajando, trabajando ahí, que estaba al lado de esos dos personajes, acuérdense que llegó a saludarse muy efusivamente Simba y el señor presidente Luis Abinader, él escuchó que le iba a acordar lo siguiente, espérame. ¿Y por qué tú dices Simba y el señor presidente de Omar? Porque dice Luis y Omar. Me gusta decirle Simba, me gusta decirle Simba. Y cuando me lo encuentre en persona que seguramente le voy a decir Simba. Wikipedia dice Simba. No, pero bueno, yo le voy a decir Simba, yo le voy a decir Simba cuando me lo encuentre. Apodo Simba. Sí, Simba. Miren, entonces ahí, oye, ahí. No, pero en Wikipedia no dice Tayota. Dice Luis Abinader no tiene apodo. Y en Omar Fernández entre paréntesis dice Simba. Entonces, miren, ahí en la inauguración vieron que se saludó efusivamente Luis Abinader y Simba y ahí la persona que estaba trabajando me dijo que le dijo señor presidente yo voy a estar muy atento ese día que usted vaya a rendir cuentas. Eso fue la abrazón de manos ahí, que lo que hablaron ahí, ese pedacito que se saludaron. Entonces, yo creo que de ahí viene que Omar no subiera ahí. todo lo que dice que se quedó ahí. Entonces, hay que tomarlo en cuenta porque esa persona estaba trabajando ahí y eso fue lo que a mí me dijo. Él escuchó eso cuando ellos hablaron mientras estaban haciendo la toma. Ahora, lo que... No le creo nada. Él me enseñó. Sí, sí. Él me enseñó que dice Simba. Lo quitaron ahora seguramente, pero sí lo mostramos en un video. No, porque lo puso alguien. Tú lo vas a poner ahí abajo porque venía que decir que estaba en Wikipedia. Eso es así. Con lo que dice Mario del asunto de la alianza que ahora se están matando uno con otro. Eso, acuérdense que eso lo analizamos aquí en el primer momento en que anunciaron la alianza cuando dijeron va a haber alianza en las municipales y para las presidenciales quien quiere, tercero, apoya al quien quiere, segundo. A mí me pareció eso el error más grande que han cometido las organizaciones políticas aquí en este país. No, la única, que el PLD. Dos veces. Bueno, la fuerza del pueblo. Hizo eso en el 20 mil resultados y ahora están haciendo lo mismo. Porque ahí lo que mandaba señores era sencillamente que cada quien que la fuerza del pueblo, el PLD, el PRD, afilar sus cañones como oposición hacia el gobierno. Cada uno por su lado. Rodeando al gobierno. Dándole, 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 dándole hasta llegar a las presidenciales. Tratar de que ese bombardeo por todas partes, lograr de que él forzara una segunda vuelta. Entonces, en una segunda vuelta hay unirse, unirse ahí y ya, tomarlo porque, tomarlo de sorpresa con una unión como, como tomó Milet, la presidencia de Argentina por sorpresa con una unión que nadie se esperaba. A último momento. Con Burrish. Con Burrish. Y fíjense, Burrish no, que Macri al final. Burrish y el equipo de Macri, todos atacando a quién? Al gobierno. Al gobierno. Y Milet y al gobierno y al final se unieron. Entonces, eso es lo que yo decía. Aquí lo que va a pasar, decía yo, que es lo que está pasando, se van a canibalizar entre ellos, entre ellos y el único beneficiario, el beneficiario va a ser el partido de gobierno. Claro. Bueno, señores, esta es la quinta pata. Mario Herrera, José Maracayo, el charro bachatero Fernando González, Edwin Cruz. Suscríbanse, activen campanita, comenten y denle a me gusta para seguir creciendo como lo hacemos día a día.